Preparándonos para el paso del 2015, Scioli ya está armando su campaña a nivel nacional. Entonces en Huinka, el viernes de los 21.30, vamos a lanzar la mesa Scioli 2015. Donde va a estar Eduardo de Icola, que fue diputado nacional. Él es el encargado de armar la mesa a nivel nacional. Va a estar Marcos Aostri, de Río Cuarto, que es el encargado de Río Cuarto de todo el armado del sur de Córdoba. Y bueno, acá estaremos simpatizantes, dirigentes, acá en la unidad básica, para lanzar, dar el puntapié inicial de lo que va a ser la campaña Scioli. Por supuesto, convocando a toda la gente que se quiera acercar y formar parte. Sí, sí, invitamos a todos los afiliados, a todo aquel que quiera estar presente. Así escucho un poco las propuestas de lo que se dice. Y bueno, esperamos contar con la presencia de todos. Va a ser un año intenso, el 2015, un año de trabajo, el tema campaña, antes de las PASO. Sí, sí, porque bueno, aparentemente dentro del justicialismo hay varias líneas internas, así que seguramente vamos a tener que trabajar nosotros, en este caso con la mesa de Scioli, para bueno, tratar de sacar lo mejor en las PASO, y bueno, y de ahí después delinear el candidato al presidente. ¿Antes del día viernes va a haber reuniones previas? Bien, tenemos una reunión mañana miércoles, que es la habitual dentro del justicialismo, así que ya después de esa reunión nos juntamos el viernes a las 21.30.